¿Qué es el crecimiento del individualismo? Uno de los problemas que vemos en la sociedad en general y en la nuestra, con algunas características particulares, es el crecimiento del individualismo. El crecimiento del individualismo nos lleva a tener conductas cada vez más egoístas, donde pensamos menos en el otro. En términos de sociología diríamos que el tejido social es débil, por lo tanto, muchas de las conductas que suceden son una muestra de esto, son indicadores de lo que pasa. O sea, de pronto se toman medidas que parecen razonables, como restricción de circulación, de los contactos sociales, y muchos no las cumplen y peor que no cumplirlas es defender el no cumplimiento. Como el hecho de esta persona que agredió a un custodio de un edificio, que lo único que le estaba haciendo era recordar que él tenía un impedimento para salir y no solo que él no lo quería cumplir, sino que lo defendió a los golpes. Para descomponer eso, uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Una ciudadanía débil, o sea, nosotros en general tenemos una gran desconfianza hacia la autoridad, hay un descreimiento de la autoridad, por varios factores, por varios factores. También se combina con un Estado débil, un Estado que viene, sobre todo en los últimos años, de un fuerte cuestionamiento al rol del Estado, a que el Estado configure las conductas de los individuos, que el Estado intervenga en la vida de los individuos, en la economía, en la vida social, y de pronto ahora nos damos cuenta, ante esta situación de emergencia sanitaria, que lo necesitamos el Estado, no, que el Estado haga algo, que el Estado venga y no sé. ¿Y qué pretendemos del Estado? Si nosotros estamos acostumbrados a no aceptar las normativas del Estado, o por lo menos ponerlas entre paréntesis, entonces hay un problema grande de cumplimiento o de ejercicio de esa autoridad, por lo tanto al Estado le cuesta hacer que los individuos sigan las indicaciones que les dan, hay un descreimiento de ese Estado y lo podemos pensar como también una ciudadanía débil. Nosotros como ciudadanos no tenemos tan incorporado ese cumplimiento de la norma, ni tampoco ese pensar que, bueno, yo digo, ah, bueno, Pachano en la tele diciendo, un video, perdón, en las redes sociales diciendo que él no tenía por qué cumplir, a pesar que él es justamente una persona que es inmunodeprimida, ¿no? Tiene POC, tiene otro tipo de afecciones que le pueden, puede ser un paciente justamente de riesgo en caso de contraer algún virus, ya sea el coronavirus u otro, él defendía su supuesto derecho a circular, ¿no? Incluso llegó a decir una frase bastante poco feliz, que él no tenía por qué responder a lo que al presidente se le había ocurrido que él no saliera. El presidente en realidad está invistiendo una autoridad que es la autoridad que está emanando esta medida. Está bien que los ciudadanos le reclamen al Estado, corrijan las cosas o pretendan que corrijan al Estado las cosas que están mal, pero hay un principio básico que es respetar una cierta normativa para que podamos tener una vida en común. Y ese es el problema, cuando, con esto, de hecho, por mencionar uno, tampoco es por demonizarlo, pero son hechos que demuestran cómo estamos en que muchas veces los individuos nos resistimos a cumplir con esa normativa. Porque una cosa es que uno no cumpla la normativa y otro que defienda el no cumplimiento de la normativa.